Yo, es lo que más me gusta de las bodas, la verdad Con el solomillo viene frío Esa es pervi, ¿no? La novia se va a cantar, se te invita con nosotros Sí, 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 camarelo, una de Chipirón, neguillo Y hoy Chipirón, todos los días sale el sol Chipirón Todos los días sale el sol Chipirón Todos los días sale el sol Chipirón Y hoy Chipirón, todos los días sale el sol Chipirón Todos los días sale el sol Chipirón Todos los días sale el sol Chipirón Chupiendo pa'arriba, papando pa' abajo Y ando en la luna, que es donde he estado Pero si no es el amor, y yo no es tú y yo Yo no es tú y yo En cerca de arriba, enciende el hermano Si yo, de apenas un con en la mano Acá no es el amor, y acá no es tú y yo Y me miró, todos los días sale el sol Y me miró, todos los días sale el sol Y me miró, todos los días sale el sol Y hay chiquinos, todos los días sale el sol Y todos los días sale el sol Y todos los días sale el sol Sí, 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 ¿cómo se lo pasa a la novia, Guillo? Chau, 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 chau Y síganme, ¿qué problema tienen con las llevas del rey? No me dejan fumar y me persiguen con su ley El rata solo quiere fumar su ley En su que le brillé Que chiquenme, si hago daño a alguien y si no dejenme Si lo digo claro, no lo repetiré El rata también, el rata no es todo el rey Pero Es chiquito, todos los días sale el sol Chibiro ¡Suscríbete y activa la campanita!